Top 6 Eugenio Derbez compara a su hija Itana con Chiqui Rivera, incluso la apodan así por esta razón. Hola, les comento que la serie de viaje con los Derbez se estrenó su segunda temporada hace unos días, donde se están revelando muchos detalles de la famosa familia. Dicho reality empezó con la noticia de que Vadir Derbez no estaría en esta temporada, o por lo menos en los primeros capítulos, cosa que le molestó muchísimo al patriarca Eugenio Derbez. Ahora se supo que Itana Derbez y Chiqui Rivera fueron comparadas durante el reality, ya que aparentemente comparten muchas más características que solo haber nacido en una familia de famosos. Durante la serie de Amazon Prime Video, los padres de Itana revelaron que en ocasiones le dicen Chiquis a su hija por su forma de hablar. Si has escuchado en alguna ocasión hablar a Chiqui Rivera, seguramente te has dado cuenta que tanto ella como varios integrantes de su familia hablan en inglés y español al mismo tiempo. Y según lo contado por Alexandra y Eugenio Derbez, Itana hace lo mismo, y en ocasiones termina sus oraciones alternando palabras de los diferentes idiomas. Esto les causa gracia a los integrantes de la familia Derbez que sí participan en esta segunda temporada, ya que en una dinámica de apodos muchos se preguntaron por qué el sobrenombre de Itana era Chiquis, y Eugenio tuvo que aclarar que es por la manera de hablar de su pequeña princesa. Itana Derbez nació en Los Ángeles, California hace seis años, y a pesar de su corta edad, ya es una de las integrantes favoritas de los Derbez. Y debido a su participación en el reality show de Amazon Prime Video, muchos medios de comunicación han afirmado que la pequeña heredó el sentido del humor de su padre. También se reveló el sobrenombre que le pusieron a José Eduardo, a él lo apodaron el sultán, porque quiere que todo le hagan, ni siquiera carga una maleta. El apodo de Aislin fue la Aceititos, porque sus familiares coincidieron en que todo el tiempo está llena de aceites, tanto en las manos como en el cuerpo, dijeron que cuando pasan cerca de ella, quedan llenos de aceite. A Eugenio le pusieron el quejas, porque se la pasa quejándose de todo, y a la cantante Alexandra Rosaldo la apodan Torre de Control, porque quiere controlar todo. Regresando a Aitana, la pequeña tiene talento para el canto, así que muchos piensan que cuando sea más grande, la única hija de Alexandra Rosaldo podría seguir los pasos de su bella madre y convertirse en una exitosa cantante. Eugenio Derbez y su familia están de nueva cuenta en el foco de la prensa y de las redes sociales debido al estreno de la segunda temporada de De viaje con los Derbez en Amazon Prime Video. A unos cuantos días de haber salido a la luz, las redes sociales ya están repletas de comentarios sobre los integrantes de esta famosa y popular familia. Y bien, cuando supiste que a Aitana la llaman la chiquis Rivera, ¿te imaginaste por qué razón? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.